Y es saboso ¿Qué te estaba comiendo? ¿Eh? ¿Qué te estaba comiendo? Salta, salta, salta Salta, 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 salta ¿Está borracho? Mira para acá, mira Mira Mira, sapito Sapito blanco ¿Qué te estaba comiendo? Sapito ¿Eh? ¿Qué te estaba comiendo? Mira para acá Mira para acá Mira para acá Y es saboso Y es saboso Estás quieto, mira para acá Y eso Y ese carrito Mira para acá Mira para acá Tú estás loco, muchacho Mira para acá Mira para acá Mira para acá Mira para acá Te limpiaste Lo ensuciaste Pinti Pinti lo ensuciaste, limpialo 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 No que te limpie tú Limpia el cosa Que poiquito Limpialo No que te limpie tú Te limpie tú No que te limpie tú Gracias.